De esta sierra a la otra sierra Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Ya parece que voy llegando al estado de México ¡México, compa! ¡Y échale! No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Música Música Por las noches se escuchan lamentos Y llanto de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volví a ver Música Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ella volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pasa el tiempo no la dejo de querer Música Por las noches la sigo, sigo esperando Música Música Si no vuelve moriré Música En las calles la sigo llorando Música Porque ella no va a volver No llores por ella Trata de olvidarla Tal vez no te amaba Por eso se fue Piensa que es feliz Y que nada me falta Y posiblemente fue mejor no ser Música Música No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no ser motivo Pues no ser motivo Porque me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entrega su amor Música Por las noches la sigo esperando Música Si no vuelve moriré Música En las calles la sigo llorando Música Porque ella no va a volver Música 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 Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y se le bajaron los humos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido La siga del pavido návido Y por donde llumbe Música Y como dijo el pifo rocón va Zapate y elé Pero con conzoña musical Música El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla o un caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido návido Návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el pavido návido Música Y el pavido návido Y el pavido návido Música Yo me fui para Tlaxcala A ver a las escaldeñas A ver si agarrar las cuero Buenas costa las greñas Bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el pavido návido Y el pavido návido Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Se le va a estar los humos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestido Arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido Y el columpio návido Música 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 Con gran tristeza en el alma Un día salí de mi pueblo Un día salí de mi pueblo Música 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 Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta le escribí Para decirle te extraño Y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podría olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababa de casar El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten Y una cara azul Y una cara azul Que hermoso sombrío Da el sauce y la palma Al bebé alba Que linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Que lindo es el sol Que alumbra la tierra Que dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera Su fiel compañera Dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten Y una cara azul Que hermoso sombrío Da el sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Y sigue y sigue La furia La llanera Al bebé alba Al golpe del alba La liebre es ligera Que lindo es el sol Que alumbra la tierra Que dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera Dueña de su amor Que larga se me hacen Las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten Y una cara azul Que hermoso sombrío Da el sauce y la palma Alma de mi alma Que linda eres tú Oh 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 Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas Donde estará Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la proteges De la lluvia y el viento Amar es cuando tú labras Y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú labes Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte Me gustaría la lluvia Con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por besarte Y por un ponzón Y por un ponzón De música Amar es como un ponzón Amar es cuando solo sueñas En llevártela lejos Amar es como un ponzón Amar es cuando tú labes Y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ya lo es todo Por amarte Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte gustaría la lluvia Con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por besarte Música Música Tu vida y mi vida Se reencuentran De nuevo Tu tan cansada De tanto sufrir Y yo feliz me encuentro En mi reír Mas nunca dejé De pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos Buscando un amor El futuro adivinaré Daré Lo que no te di Diré Lo que me callé Amaré Lo que no te amé Buscaré Lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca Nunca Me alejaré Le daré Canicias nuevas Que por todo No hice ayer Juntos haremos Nuestro amor Nunca es tarde Para amar Olvida y vive Lo que un día Tú y yo juntos No pudimos disfrutar Y puro guanacuato Oiga Más nunca deje de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos Buscando un amor El futuro adivinaré Daré Lo que no te di Diré Lo que me callé Amaré Lo que no te amé Buscaré Lo que me guardé Daré Lo que no te di Diré Lo que me callé Amaré Lo que no te amé Gozaré Lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré Canicias nuevas Que por todo No hice ayer Juntos haremos Nuestro amor Nunca es tarde Para amar Olvida y vive Lo que un día Tú y yo juntos No pudimos disfrutar En mil novecientos once Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y un primo hermano También Jueves veinte de abril Como a las tres de la tarde Murió Don Mariano Pérez En las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Y esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue un monico de luna El que la mecha prendió Ya en los primeros pasos Fue el primero Que corrió Si lo Pérez decía No hay macizo En sus razones Yo también muero En la raya No soy cría De tus relojes Mariano Pérez Decía Dejada ya Por la paz Pues así nos convendría Si por Dios No digo más Isidreo Cayó Para el sur Para el norte Cayó Jesús Mariano Para el oriente Como pintando Una cruz Vuela Vuela Palomita Vuela Paloma Querida Dile al padre De los peces Que aquí Termino Su vida Vuela 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 Música Eres como el cielo al amanecer Escondi a la luna dentro de su piel Eres mi equilibrio, mi razón de ser Alguien a quien nunca quisiera perderme Y tú, y tú, y la mujer que llenó mi vida Con su lluvia de melodías Con su forma de querer Tú, quien comparte mis alegrías Mis fracasos y fantasías Quien me quiere como soy Nadie me acepta como soy Música Eres una brisa con sabor a miel Abrazando el campo de mi atardecer Eres mucho más de lo que yo soñé Alguien a quien nunca quisiera perder Tú, y la mujer que llenó mi vida Con su lluvia de melodías Con su poema de querer Tú, quien comparte mis alegrías Mis fracasos y fantasías Mis fracasos y fantasías Quien me quiere como soy Quien me acepta como soy Quien me acepta como soy Quien me acepta como soy Quien me quiere como soy Quien me quiere como soy Quien me acepta como soy Codis, monussy y fantasías O con los genes Quien me acepta como sea Codel de la voz Quien me acepta como ser Quien me acepta como egy Quien me acepta como El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres testigos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá, él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer que solo fue de los dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres testigos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres testigos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor 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 Tengo miedo Tengo miedo Que como pájaro te me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De jugar y lamentar haber perdido Tengo miedo Tengo miedo De buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo Tengo miedo De saber que la eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo de callarse a mi forma de ir gritando Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar, como tú lo hiciste pormigo Yo fui sincero, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar, como tú lo hiciste pormigo Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Compréndeme, mi corazón es sincero Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Si un día te amé, ya no te quiero Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Compréndeme chiquilla hermosa Ya se terminó la felicidad, la que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal Y has de dominar, el maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Qué triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós, adiós La libertad es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Qué triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, la libertad es quien llama Adiós, 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 por qué llorar si no hubo nada Adiós, adiós Esta noche rodeados de tristeza Con botellas ya saben de cuál Por mi mente corren las memorias De un amor que no puedo olvidar No es que esté presumiendo de borracho Si me deja, deja, les quiero explicar Es que ahora, esta noche, hace un año Hace un año que tuve que partir Ella dijo no, no te me vayas Yo le dije sí, lo tengo que hacer Me dije que era yo muy pobre Que conmigo solo iba a sufrir Es por eso que estoy celebrando Por la noche, por la noche, por la noche Por la noche que tuve que partir Ella dijo no, no te me vayas Yo le dije sí, lo tengo que hacer Eh, 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 eh Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar Es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino ¿Cuándo tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino ¿Cuándo tienes que volver? A mí El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Con soña, música Con soña, música Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Disculpa si acaso te molestes Te molesto Yo sé que prometí Yo sé que prometí jamás volver Pero vivir sin ti yo ya no puedo Y mira que de a tiro lo intenté Y ya que estoy aquí Bien sé que ya no cuento con tu amor Y desde el día en que tú te marchaste Yo guardo aquí en mi alma la ilusión De que regreses conmigo De reflejarme en tus ojos otra vez Y de sentir tus caricias Por eso vengo ante ti Por eso vengo ante ti Perdóname Y fuiste tú Y fuiste tú Fuiste tú La mujer Que yo Que yo soñé Chiquitita 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 Y ya que estoy aquí Y ya que estoy aquí Quiero decirte Bien sé que ya no cuento con tu amor Y desde el día en que tú te marchaste Yo guardo aquí en mi alma la ilusión De que regreses conmigo De reflejarme en tus ojos otra vez Y de sentir tus caricias Por eso vengo ante ti Perdóname Sé que había prometido Nunca volverte a buscar Pero fallé Solo quiero que sepas Que sigues siendo tú La mujer que yo soñé La mujer Que soñé La mujer Que yo soñé Échale capaz A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel el borrego Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Y ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor Salud Valtierres Hay que tomar mis compas Pero que toque capaz ¡Ay, nada más! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! El borrego No era tonto Porque siempre Se cuidaba Pero un día Que vino reina Invitarlo A la barranda Cuando Llegó Marcelina José La tenía abrazada Lo mató Lo mató por su cariño Y ella no le dijo nada Cuando reina y sus amigos Gritaron ¡Aquí no hay nada! Ella se cubrió de llanto Pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor Y ahí le va este saludo para Domingo Y para mi brother Charal ¡Échale, compa! ¡Échale ganas, oiga! ¡Aquí no hay nada! ¡Oiga! ¡Ad기는 saluda! ¡Oiga! ¡Aquí no hay nada! ¡Lo vino! Guau! Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Música Luis, cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Luis, cero de la mañana, préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va De cero de la mañana préstame tu claridad Y báilale bonito mi gente Y este es puro tierra caliente con paz Tú para mi tierra Cali No creas que te quiero porque te haces del rogar Y pienses que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelica Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha yo la quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevas del altar Te invito el domingo en mi guaco a pasear No temas de la gente siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un buen sol vas a pasear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si esa muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevas del altar Música 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 ¡Suscríbete! ¿Pa' qué mentir? ¿Pa' qué y por qué? Decir lo que no es cierto ¿Pa' qué y por qué? Lo he de negar si por tu amor me muero Lo sabe Dios que entre los dos no existen diferencias Yo sé muy bien que tú serás la luz de mi existencia ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué? Fingir lo que no es cierto Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú ha de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás dentro de mí, mujer de mis sueños ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué? Que vivirás dentro de mí, mujer de mí, mujer de mí, mujer de mí, mujer de mí Que vivirás dentro de mí, mujer de mí, mujer de mis sueños ¡Suscríbete! No quiero que me acompañen, yo solo llevo el paquete A El Aido González dijo, estando frente del jefe de Nayarit a Tijuana Yo me rifaré mi suerte El jefe le contestó, son diez kilos de la fina Yo sé que tú eres derecho, que eres de buena familia Si algún reten te descubre No escupas en contra mía Cuando el camino empezó Solo se encomendó Dios Y dentro de Sinaloa, su madre racha empezó Ando usando pata la raza pesada en la sierra De Durango y Zacatecas oía Y el agua, mami, compa, poncho y límite Y arriba, Mazatlán, Sinaloa y la cíndega de Eslobal, primo En un reten de los mochis, ahí le falló la suerte Y cuando lo interrogaron, les contestó muy valiente Soy dueño y soy portador De lo que trae el paquete En un pueblo de Durango, municipio de Santiago Está su madre y esposa y sus hijos esperando Que su sentencia la cumplan Y olvide el contrabando De las garras de la mafia Muy pocos se han desligado Pero Adelaido González Es solo ver con cuidado Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra lo caso Contra lo caso Buscando alivio Buscando alivio Buscando alivio Contra lo dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Yo soy basurita Soy basurita Que lleva el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra lo caso Contra lo caso Buscando alivio Buscando alivio Contra el dolor Que va volando Por un desierto No sea No se apiade Y no se apiade Y no se apiade No se apiade Este corazón que aún te adora Se está muriendo tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra Llévame Cristo si no vuelves más Y ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos toda la dicha Y el cariño mejor que el mío Pero ya verás Todo se acaba Y al verte sola Como y me siento Siempre hace frío ¿En dónde estás? ¿A dónde vas? Mátame cielo, trágame tierra Quiero morirme si no vuelves más Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores no admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar con frenesí Santiago Papasquiaro, mi suero idolatrado Lindo, lindo rincón del alma, lugar donde nací Recuerdo el tagarete, su arroyo tan mentado Ormullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Y saludamos a toda la gente de Santa María del Oro, Durango Guanaceví, Tepehuanes, Parras y Nuevo Ideal Hoy nomás, que se escuche bonito, papas ¡Eso! Me gustan sus mujeres de desapiñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy mi vida, que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro, en tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasé Ese inmortal recuerdo que llevo desde cuna Y mientras tenga vida, jamás olvidaré Recuerdo el tagarete, su arroyo tan mentado Ormullo de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada, José Ramón Valdés Y ahí le va también para la gente del potrero de campa Carrera, Cañas, Indé y Nombre de Dios ¡Eso! ¡Puro Durango! El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Al golpe del alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol, que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma El sauce y la palma se mecen con calma Luz de mi alma, que linda eres tú Te voy a pedir un favor Si me siento tu mirada me a la cara No quiero que sientas vergüenza No quiero bajar la mirada Lo que ya pasó entre nosotros A nadie le importa nada Y él no tiene por qué darse cuenta Que aunque vayas con él no lo amas Sabemos que terminaría Y que antes llegaría el final Pero no vayas a olvidar Porque este amor es para recordar Y guárdame En lo más lindo de tu corazón Llévame Como te llevo a donde voy Recuérdame No me vayas a olvidar Eres lo mejor que me ha pasado Nunca te voy a olvidar Y solo tú y yo sabemos Que esto es puro macizo musical ¿Qué es lo mejor que me ha pasado entre nosotros? A nadie le importa nada Y él no tiene por qué darse cuenta Que aunque vayas con él no lo amas Sabíamos que terminaría Sabíamos que terminaría Y ya tanto llegaré al final Pero no vayas a olvidar Porque este amor es para recordar Y guárdame En lo más lindo de tu corazón Llévame Como te llevo a donde voy Recuérdame No me vayas a olvidar Eres lo mejor que me ha pasado Nunca te voy a olvidar Te quise Te quise y me quisiste Pero no pudo funcionar Y aunque este adiós nos ponga tristes Este amor es para recordar Este amor es para recordar No me vayas a olvidar Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida Que la hace la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Que se sufre por un desengaño Esta vida Esta vida que la hace la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Si yo pudiera ser espejo de tu alcoba Para que no más en mí te vieras Y poder estar contigo a solas Todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso queriendo y no poder Y tú que no haces caso Quererlo resolver Si yo pudiera ser el aire que respiras Y poder ser parte de tu aliento Y saber, saber por quién suspiras Y así pa' dónde se van tus pensamientos Así me la paso queriendo y no poder Y tú que no haces caso Quererlo resolver Si yo pudiera ser la sombra que tú pisas Para andar contigo por las calles Y saber, saber con quién platicas Y poder vigilar mis propiedades Así me la paso queriendo y no poder Y tú que no haces caso Quererlo resolver Si yo pudiera ser espejo de tu alcoba Para que no más en mí te vieras Y poder estar contigo a solas Todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso queriendo y no poder Y tú que no haces caso Quererlo resolver